El último round, aquí se van a encuerar, te digo, aquí se van a dar con todo Vamos Villalobos, pártale su madre Con todo respeto Va a ganar la Villalobos, si se van a decisión Las dos son buenas, pero si es más buena la Villalobos La Villalobos Se van a dar con todo de los 10 segundos Vámonos, tírale Dale, dale, dale